de la segunda compañía de bomberos. Cristian, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Y cuéntanos un poco, en resumen, cómo estuvo la actividad del fin de semana pasado. Buenas tardes, gracias por invitarnos. El fin de semana, la actividad que nosotros tuvimos fue una convención al que invitamos muchos cuerpos de bomberos de distintas partes de la región. No todos pudieron acudir al llamado por razones particulares de cada uno, pero sin embargo, pudieron venir nuestras unidades más cercanas que tenemos con las que generalmente trabajamos en carretera, que son Frutillar, que se presentó con personal de la primera y la segunda compañía, y personal de Puerto Varas, perdón, con sexta compañía. ¿Cuál fue la tónica o el tema principal de esta convención? ¿Primera convención en Yanquiwe? La primera en Yanquiwe, la tercera a nivel regional. La primera la hizo Frutillar, la segunda la hizo Los Muermos y la tercera nos tocó a nosotros. La tónica de este trabajo generalmente es intercambiar ideas en el tema de los rescates vehiculares. Le dimos énfasis en el tema de los rescates vehiculares, la utilización de las herramientas específicas que nosotros tenemos para este tipo de labores, conversar un poco y arreglar un poco en el camino en la práctica y en ese momento el trabajo específico con los pacientes, que es la inmovilización y la extracción de ancho de un vehículo. Trabajo de estabilización, todo lo que nosotros vemos los rescates, los ponemos en práctica, aprovechamos si hay algún error, los hacemos de vuelta. Es el momento para practicar. No es el momento para practicar cuando nos toca la emergencia. En la emergencia tenemos que ir con la idea clara para tratar de que el problema sea solucionado lo más rápido posible. Usted, antes de ser parte de la unidad de rescate, primero son bomberos. De ahí, ¿nace quizás el interés o hay algún dictamen o algún requisito para poder formar parte de la unidad de rescate? ¿Hacen talleres, hacen seminarios, salen a cursos? ¿Cómo es? Sí, por supuesto. La Academia Nacional de Bomberos tiene los cursos de operadores de rescate. Se postula, se piden los cursos, se tienen que cumplir con los cupos que exige la Academia y se imparten los cursos. Sale uno como operador de rescate. En esos cursos a nosotros nos enseñan cómo estabilizar un vehículo. Primero que todo, evaluar la escena. Es lo más importante porque nosotros no nos exponemos al riesgo que pueda existir, por ejemplo, un accidente, si hay derrame de combustible, cable eléctrico, temas de fuego. Peor aún, si hay temas con químicos, donde la compañía que actúa es otra y nosotros somos apoyo. Ahí se toma la decisión en el momento cuando se llega a la escena. ¿Ustedes cuántos voluntarios son en la segunda compañía de Bomberos? Somos casi 30. 25, entre 25 y 30. No tengo claro todavía porque cuando pasamos lista siempre o falta uno o llega el otro. Oye, Cristian, cuéntame, lo otro, ¿ha bajado o ha subido un poco el tema de nivel de accidente? Porque ese es su rol principalmente. Ustedes trabajan también directamente con el tema de carabineros de Chile, quizás por estos accidentes que ojalá quisiéramos evitarlo mucho. ¿Ha subido o ha bajado? ¿Cómo ha estado el nivel? Mira, nosotros nos basamos en cuanto a las estadísticas que nosotros anotamos porque cada vez que nosotros vamos a un accidente tenemos que anotar todo y nuestra estadística nos indica que los accidentes han subido, sobre todo en carretera. Ahora, nosotros también atendemos no solamente rescate de vehiculares, atendemos rescate en altura. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás tuvimos que rescatar a una señora que cayó en un pozo en Pellines. Hacemos resguardo y rescate en temas acuáticos. La unidad de rescate lleva 25 años de servicio. El bote que tenemos llegó el 2000. Entonces, 18 años de servicio en esa actividad. Entonces, abarcamos todo lo que podemos siempre y cuando tengamos la preparación idónea para eso. No nos metemos donde no sabemos. Esa es una razón, una cuestión obvia. Pero lamentablemente sí han aumentado los accidentes vehiculares. Y que también tienes que considerar que el parque automotriz también aumentó. Si no, es proporcional. Yo le quería preguntar a propósito del parque automotriz. ¿Cuáles son las emergencias más recurrentes que ustedes tienen que salir a enfrentar? Nos hemos topado de todo. Camiones, buses, vehículos menores. Pero generalmente el tema automovilístico. Sí. Tiene relación con eso. Pero lo que pasa es que también ha aumentado la técnica en temas de atención a personas aquí dentro de Yanquiwe, desmayados, atropellados, personas con pariocardíacos, personas con epilepsia, atropellos. Ya, correcto. Eso también es parte de nuestra labor. Sí, correcto. Una persona chapada, por ejemplo. Vamos a hacer la atención primaria mientras la ambulancia llega para nosotros cooperar a la ambulancia para que ellos lo trasladen al centro asistencial. Pero lo más usado han sido los famosos accidentes automovilísticos. Y generalmente, ¿por qué razones? La imprudencia. Es que sería muy injusto de repente decirle, no, son imprudentes porque de repente las condiciones climáticas no ayudan. Hace tiempo atrás hubo escarcha. ¿Qué pasa? Porque va a seguir el mal tiempo. Sí. ¿Cuáles son los consejos? Ahora, cuando hay escarcha, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajar la pata, señor. Nada más. Nada más. Pues hay que tener conciencia de que si cada vez que las condiciones climáticas cambian y son desfavorables, mis condiciones para una buena conducción disminuyen. Así es sencillo. Entonces, si no veo que las condiciones me van a ayudar, bajo la pata. Sí voy a llegar igual. Pero hay gente que no... Pese a que hay gente que vamos moviendo las luces, vamos tocando la docina, como que apúrate, 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 apúrate. Lamentablemente, de esos voy a sacar hartos. No, pero esos son varios, porque todas las mañanas yo me topo con varios que van... Les gusta ir correteando a todo el mundo para el trabajo. Como ellos andan apurados, todo el mundo tiene que andar apurados. Mira, nosotros, a pesar de que cuando nos toca una emergencia tenemos que salir con los carros rápidamente para llegar la emergencia, tenemos como consigna dentro de la compañía vamos a llegar, es preferible llegar sano y seguro que apurarnos en el camino y ser parte de la emergencia. Exactamente. Ya hemos tenido la mala noticia de muchos carros que han ido a la emergencia y han tenido siniestro independiente si la culpa es de los maquinistas o no, si uno tiene que considerar el medio ambiente igual. Pero ya tenemos un carro menos que va a la emergencia y un carro menos en servicio en el cuerpo. Entonces nosotros tratamos de que cada vez que nos dirigimos a una emergencia salgamos con juicio, necesitamos llegar, no quedarnos en el camino. Si no, las personas que están en ese momento en desgracia, se alarga mal sufrimiento porque vamos a tener que enviar otras inmunidades. Se puede tener una emergencia por falta de recursos técnicos, se puede entender, pero generalmente el comportamiento humano, la actitud, la conducta es la que vuelve a reiterarse una y otra vez y volvemos a repetir lo mismo y se vuelve a hacer lo mismo y va con las campañas, si llegan las fiestas patrias, si usted va a beber, no, por favor, no conduzca. Si usted, y vuéltalo, y parece que hay un segmento que no entiende. Definitivamente hay que decirle, ¿sabe qué más? Sea feliz, viva como quiera. Ya. Nunca. No hay que decirle nada más. Hay muchas campañas, campañas televisivas, campañas radiales. Millones de dólares. Pero hay que esas campañas, pero han tenido algún efecto. Porque hay gente que está tomando conciencia y dice, ya, taxi, taxi o un designado. Yo conocí uno hace un mes que decía, yo me tomo media botella pisco y llego y pego a mi casa. No tengo ningún problema. Pero si me tomo la botella entera, no llego. Pero con media botella, yo muevo. Ya, pues. Ya, pues. ¿Cómo discutes tú con esa gente? Y te rebaten. Te rebaten y te dicen que tú estás equivocado. Y por último te dicen, si tú no tomas ahí es tu problema, déjame ser feliz a mí. Bueno, ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Claro. Qué pena con usted, José Miguel. Claro. Pero trate, no se tome la botella. No, no, jamás. Llega hasta la mitad, no más. Nada más, yo no veo alcohol, gracias a Dios. Mire, se gasta mucho dinero en el tema de campaña. Así que, como te digo, está en conciencia acá, digamos, del conductor o de la persona, como te digo. Como dice acá Cristian, claro, ha subido el tema del nivel de los accidentes y eso llama también a acusar un poco el tema del rescate. Ahora ustedes siempre se están, digamos, instruyendo, vuelvo a insistir. Ahora, ¿cuál es el próximo convenio? Lo tiene el tema de la unidad de rescate regional. ¿Lo hace cada un año? Ahora se juntan... Mira, cuando nos juntamos en Furtillar planteamos la idea de que todos los años lo haga un cuerpo de bomberos diferente. ¿Van cambiando los temas siempre? No, el tema es siempre mismo. Es que eso depende del organismo. ¿Cuál es la mayor demanda de eso? Depende. Por ejemplo, ahora no le pasamos la aposta a ninguna unidad de bomberos. O sea, este cuerpo de bomberos, ojalá que alguno tome la iniciativa y lo quiera desarrollar durante el año o el próximo. Pero, por ejemplo, dentro de los rescates que nosotros podemos utilizar o en una convención hacer, nos hemos enfocado mucho en el tema de rescate vehicular. Pero las unidades se enfocan en un montón de servicios, el servicio a tal altura. Por ejemplo, nosotros trabajamos con cuerdas, hacemos rescate con cuerdas. Nos ha costado un montón aprender y practicar. Pero estamos preparados para asistir a una emergencia con cuerdas, a un rescate en desnivel. Y ya nos tocó en Pellín y cuando tuvimos que sacar a una abuela que se cayó a un pozo de 15 metros. Hacer todo un aparataje. Una abuelita. Sí. Había un pozo séptico abandonado que se dio, cayó a 15 metros. Afortunadamente para ella las lesiones no fueron muchas. Y había mucha gente que estaba con muchas ganas de ayudar, pero lamentablemente esto es un trabajo técnico. Y cuando tú te cuelgas con una correa de un poste, existe gran posibilidad de que tengamos que rescatar a dos. Y no a uno solo. Entonces ahí nosotros llegamos con nuestro aparataje técnico, tenemos trípode, todo el equipo de recuerdas, nuevas, etc. Más toda la técnica para poder realizar el trabajo como corresponde. Nos demoramos, sí, pero sacamos por lo menos a las personas como corresponde. La abuelita salió viva. Sí, y al otro día cayó un perro, así que tuvimos que volver a repetir la maniobra. Ahí mismo cayó un perro. Ahí mismo yo. Chupa. Se me acuerdo de haber pasado esa noticia acá, del tema del pozo que cayó. Ahí cayó una... Ya lo taparon menos. Lo taparon. Sí, lo taparon. ¿Y el perro quedó bien? Impecable. Qué bueno. Bueno, saludos al perrito. Saludos al perrito. Hoy... Nos ha tocado ir a rescatar gatos arriba de los árboles, que mucha gente dice, hay quien llaman, bueno, llámenos a los bomberos, para allá partimos. Marcelo es especialista en sacar a su gato arriba de los árboles. No, mi gato sabe cómo subir, cómo bajar. Hemos visto muchos gatos que cuando están a punto los rescatistas de llegar y tomarlos, el gato aprende a volar. Y huele y se va. Y nosotros nos quedamos con toda la pega arriba, pero bueno, no importa, es parte del gato, huele y se va. Pero ocurren de repente llamados que hacen a bomberos en la unidad de rescate por este tipo de cosas, o de este tipo de situaciones. Sí, por supuesto. Y nosotros, recuerden que el legado, o sea, el lema de bomberos es rescatar vidas y bienes. De ancho de las vidas, no especifica cuál. Nosotros hemos sacado vacas de barranco, caballos de ancho de unos pozos, gatos de ancho pozo, gatos de arriba de los árboles, son vidas. Una vuelta, rescatamos un gato y el gato, cuando lo pusimos en el piso, se fue directo al carro, se refrigó en todos los voluntarios y no se quiso ir de ahí. Así que un voluntario lo adoptó. Se quedó con él. Ay, qué güey. Sabemos que el trabajo de bomberos es voluntarios, pero de repente puede haber algún cariño, digo yo, algún cafecito, algún árbol que de repente no te va. Mira, sí, hemos tenido gente que nos ha tratado con mucho cariño, como hemos tenido gente que nos ha ignorado completamente. Por eso eso va a mi pregunta. Le hacemos el servicio y ni las gracias, pero no importa. Nosotros no vamos por las gracias, vamos por cumplir el servicio. Es decirle muchas gracias, porque mover una unidad de rescate es harta plata. Obras hombre. Y no tienen horario. Es combustible. Y una serie de cosas que si le... Para la campaña del SOBRE mucha gente nos preguntaba, bueno, pero ¿para qué quiere el plata bombero si el Estado le da? Ok, pero nos da todo. Nos da lo que más se nos pone complejo, que es la adquisición de carros. Es lo mismo que... Mi pregunta iba también, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, si se supone que una idea de rescate tiene que reunir también las condiciones de tener, digamos, los equipos correspondientes ad hoc para tal ocasión o para tal intervención? ¿Cómo se maneja eso? Como dice, uno por los recursos del Estado y otro por los temas que son importantes en la campaña del SOBRE. Quizás concientizar a la gente por qué es la campaña del SOBRE, por qué se realiza. Lo dijimos en más de una ecuación. Se ha hecho también difusión radial y nosotros lo hacemos con canal de televisión para que la gente quizás, digamos, tome conciencia de esto. ¿Por qué es importante ayudar a bomberos, sobre todo lo que es la campaña del SOBRE? La campaña del SOBRE para nosotros es importante porque es una entrada de recursos que no tenemos. Nosotros generamos y gastamos muchos recursos. Mover carros, como dice esto, reparaciones de nuestros equipos, que no es equipo común y corriente, entonces las reparaciones tienen su costo. Tenemos que adquirir más equipos cuando se nos rompen mangueras, por ejemplo. Nosotros, si bien es cierto, algunas podemos parcharlas para poder darle más utilidad. Hay otras que definitivamente hay que cambiarlas y eso requiere gasto. Repuestos, combustibles, herramientas. La unidad de rescate usa herramientas específicas para sus funciones. Para el rescate en altura nosotros compramos equipos especializados para rescate. Cuerdas especiales, mosquetones, todo tema de seguridad. Muchos temas de seguridad, entonces nosotros necesitamos recursos. Y todo se tiene un costo. Y es carísimo, si la gente no crea que esto es barato. Ahora nosotros, cuando podemos juntar los recursos, compramos. Como segunda compañía nosotros pusimos la mitad de los recursos para poder comprar el equipo de extricación nuevo, que es el equipo Holmatro, que sale como 3 millones y tanto. Que es un motorcito con un par de mandíbulas que nos sirve para romper autos. Junto con nuestra superintendencia, que puso el otro porte, pudimos adquirir ese equipo. Que es de vital importancia porque cuando nosotros vamos a una emergencia y tenemos una persona atrapada, necesitamos esas máquinas para romper, para generar las vías de salida. Como una suerte de tijeras. Sí, sí, exactamente. Entonces, no es barato, pero lo pudimos comprar. Y así mucho equipamiento de la segunda lo hemos comprado nosotros, nos ha cooperado comandancia. Y comandancia a la vez tiene que tener recursos para eso. O sea, siempre tiene que haber una caja chica. Sí, claro. Por eso es importante todas las campañas que se hagan. Aparte que yo siempre aprendí hace mucho tiempo un dicho que decía ayudarse a bomberos y ayudarse a sí mismos. Porque al final uno es como un seguro que está invirtiendo y en algún momento lo va a tener que ocupar. Y ahí está. Lamentablemente mucha gente... Del 100% de las personas que coopera con la campaña del sobre 99 se porta espectacular. Siempre hay un 1% que alega, discute, lo encuentra mal. No, si es el que va a llegar por todo. Sí, pero lamentablemente... ¿Por qué está lloviendo y nadie me avisó? Yo no quería que lloviera. Sí, lamentablemente en temas de emergencia no va a poder llamar al Chapulín Colorado. Somos nosotros los que tenemos que ir. Y vamos a ir sin ningún problema. ¿Y a dónde están los bomberos? ¿Por qué no han llegado los bomberos? Si soy yo el afectado ahora. Claro. Quizá una forma para esas personas, una forma de reivindicarse es la campaña del sobre. Aunque suene majadero, pero es la campaña del sobre donde tienen que poner, digamos, real aporte a lo que es bombero de Yenquibú o también bombero a nivel nacional. Porque, como decías tú, el lema ese es algo oficial, el lógan. Mucha gente se complica. Es que no tengo plata. Pero, señora, nosotros nos sirve 100 pesos. Porque con otros 100 pesos hacemos 200 y así. Todo suma. Todo suma. Todo suma. Y el que no puede poner este año... Se van en explicación y no dan. Es que no puede poner este año no importa el otro año. Yo creo que, no sé, humildemente, yo sé que los tiempos no son fáciles. Nunca han sido fáciles los tiempos. Eso está claro. Para la gente que trabaja y que vive un sueldo que es la gran mayoría en este país. Pero yo creo que cuando hay campañas como esta, como cuando van campañas contra el cáncer, la epilepsia, lo que es bomberos, que son cosas tan sensibles en nuestra sociedad, que requiere mucho el voluntariado. Y el voluntariado en Chile es una cosa hermosa que merece ser apoyada. Decir, no tengo plata. Por Dios, yo no podría. Yo reitero, todos tenemos problemas. Uno más que otro. Porque si lo echamos arriba de la mesa tendríamos que hacer un programa que durara 20 horas y nos faltaría el tiempo. Pero es que hay un criterio. Lo que yo siempre he dicho. Hay una cosa que se llama sentido común. Yo a lo mejor me puedo olvidar de pagar la cuenta al cable. No sé. Pero si hay una campaña de bomberos, ya, Lucas, 500 pesos por último. Porque uno los ayuda. Ellos están ahí. De repente me ha tocado que una colecta, la liga para el cáncer, que hay tantos niños que sufren de cáncer, que también es un tema sensible. ¿Quién está libre? No tenemos problemas de salud. Entonces, por eso te digo, es un tema de sentido común. Entonces, que haya gente que, ante eso, tan evidente, más encima diga, empieza a reclamar y después diga, no, es que sabe que no tengo plata. Esto es diferente al vuelto de los supermercados, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende. Sí, no sé por qué lo que te dice. Reitero, es sentido común. Es priorizar. Porque cuando uno tiene que pagar lo más importante en la casa, y si, este mes tenemos que recortarnos la cola, ya cabrito, vamos a suspender el cable, no puedo pagarlo, así que no hay cable. No hay cable nomás. Nadie se muere. No se paga. Porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua en la universidad. Uno prioriza. Pero cuando vienen este tipo de campaña, bueno, yo tengo 500 pesos, igual lo ayudo. Listo. Una vez un caballero en la calle, caballero, ayúdame con una moneda. Le pasé 100 pesos. Me quedó mirando la moneda y me dijo, tome, amigo, guárdesela. Para estas mujeres no, me dijo. Por Dios. Nunca más. A nadie más. Las campañas, las colectas, sí. Bomberos, sí. Instituciones que son serias con respaldo, sí. El que anda pidiendo en la calle, y es persona joven, que trabaje. Nada más. Quiero interpretar a mucho en esto. ¿Qué es lo que puede, digamos, rescatar esta convención 2018 regional a Cañequiú? Rescatar muchas cosas porque tuvimos la posibilidad de conocernos mucho mejor con la gente de Puerto Aras, por ejemplo. Con la gente de Frutillá, nosotros siempre hemos trabajado, que nos ha tocado un par de cuantas veces, trabajar juntos en carretera. Hemos trabajado con ellos en algún aniversario, que nos invitaron. Con la gente de Puerto Aras habíamos tenido menos oportunidades de trabajar y esta vez nos aprovechamos de conocer bien. ¿Cómo está el nivel, comparativamente hablando? Porque Puerto Aras tiene edificios en altura y en Cañequiú no. Frutillá creo que sí tiene, pero muy poco. Entonces, ¿cómo está ese nivel de preparación frente a la emergencia, dependiendo la arquitectura, la geografía de cada ciudad? En Puerto Aras no lo sé, en comparación con el tema de rescate en altura. Por ejemplo, si tuviéramos un rescate en el tema de los edificios. No sé si ellos están con el curso de rescate con cuerdas. Me encantaría que uno de Puerto Aras me pudiera decir. Pero en Frutillá sí tienen varios rescatistas con el curso GREM, rescate en altura, especializados en eso. Nosotros igual ya llevamos como 10 años ya trabajando con cuerdas, quizás más, haciendo prácticas constantes. Por eso necesitamos ahora mejorar nuestro equipo. Estamos con unos proyectos para poder renovar el equipo de altura, el equipo mucho más seguro. El alcalde Víctor Angulo ha estado siempre bien cercano a usted. Veía, me había las imágenes que cuando fue a esta convención, él fue para allá, estuvo presente también. Siempre, siempre, cada vez que bomberos... A él siempre le ha gustado este tema y le preocupa todo lo que ocurra a bomberos. Cada vez que bomberos ha ido a pedirle cooperación al alcalde, siempre hemos tenido una respuesta muy favorable. Siempre ha estado dispuesto a extender una ayuda a los bomberos y se lo agradecemos un montón porque nosotros siempre estamos necesitando una mano y las manos nuestras siempre están para trabajar para el resto. Exactamente. Exactamente. Don Marcelo, ¿algo más que interrogar a nuestro buen amigo? No, agradecer a Cristian Solís, uno de los representativos de la unidad de rescate y la segunda compañía de bomberos. Hay muchos temas más que se puede informar a la comunidad y qué mejor a través de la televisión, a través del canal local del matinal de la tarde. Quizá en nuestra instancia abordar otro tipo de temas, Cristian, lo planificamos con tiempo, lo coordinamos para que vengas al set, por supuesto las pantallas y el canal están abiertos y llanos también a poder rescatar más información que ustedes quieran dar de los cursos, quizá talleres, en qué está, digamos, el segundo semestre la unidad de rescate y la segunda compañía de bomberos. Sí, nosotros siempre estamos dispuestos a cooperarle a todo el mundo que solicite la ayuda de bomberos en cualquier tema. Nosotros estamos haciendo capacitaciones a varios colegios, a los profesores. ¿Estás trabajando con los establecimientos? Sí, siempre. Primero auxilio sobre todo. Visitas informativas, vamos a hacer visitas para ver, no sé, de inspección a edificios nuevos, para dar nuestra opinión con respecto a las vías de escape, etcétera, todo lo que nosotros podamos encontrar para como asesorar. Oye, el otro, antes de ir con el término, quizá habrá también en las fábricas acá en Yanquibue un grupo, cuerpos de brigadas, bomberiles. Sí, ahí Meninger tiene su brigada. ¿Pero a usted también le piden asesoramiento, quizá? Sí, pero en muchas brigadas hay bomberos. Ah, sí. El que es bombero, es bombero en todas partes, eso no se puede quitar. Siempre está metido en una brigada, siempre está metido. Entonces, la brigada de Meninger tiene su equipo, gente que fue bombero, y que es bombero y que está trabajando. Lo mismo la brigada de la empresa Nestlé. Me parece mucho que Prueba Agar también tiene, hay gente que ha sido bombero, están trabajando en una brigada. De hecho, cuando fue el siniestro... ¿O sea, el que es bombero no deja nunca? No, no se puede. No se puede. Uno puede dejar las filas de bomberos, pero... Sigue siendo bombero igual. Encuentra una emergencia y... Escucha a la chichar y parte corriendo. No está ahí en tu ciudad, no está ahí con tu equipo, pero si hay una emergencia no te podías ir al gil y mirar por otro lado, no se puede evitar. Es verdad. Bien, pues, Cristian, un millón de gracias por tu presencia. Muchas gracias, igual a Cristian. Siempre es importante estar conociendo todo lo que ocurre. Pero bueno, así que ya lo sabe. Así que cuando vuelve o golpee su puertecita, ahí le digan, aquí le es tu sobrecito, usted... Gracias. 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 Gracias.